Fue sencillamente espectacular, sobre todo lo que hicieron en el primer tiempo dejando a Ferro con ese posicional importante y en 4 goles nada más. Sí, la verdad que estuvimos muy bien hoy. Estuvimos estudiando este partido hace un montón. Era el partido a ganar, hicimos la defensa que íbamos a hacer. Y nada, hicimos todo lo que teníamos que hacer y por eso ganamos. Los celebran mucho, mucho. Siguen siendo las campeones metropolitanos. La verdad que es muy merecido porque hicieron una muy buena apertura. Fueron por todo y jugaron en la final como la tienen que jugar. Sí, además este equipo viene vigente hace como 10 años, así que este equipo se lo merece más que nadie. Y hay que seguir trabajando, me imagino, para seguir fuerte en el clausurio y buscar el Super 4. Esto fue una revancha de lo que pasó en Caballito, pero seguramente también quieren ese título. Sí, la verdad lo sentimos como una revancha y vinimos a dar todo por todo. Y ahora nos vamos a tener que empezar en Nacional, que también nos cruzamos con Ferro en la zona en un mes. Gracias, Bella. Gracias.